Como que me cuentan que hoy van a ser el director de los que murieron, que por Puerto Blas ocurrieron, que me están con la clase y que me están con la clase. ¡Ay, vengan! ¡Vengan! ¿Cómo eran ellos? He hecho una persona buena, muy alegre, yo soy de Santo Domingo, ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios hermano! ¡Ay, ay, ay! Ellos son unos muchos alegres, ellos no se metían con nadie, a todo el mundo le ponían sobrenombres, porque todo el mundo se cogía con ellos. ¡Ay, Dios mío! 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 a mi hermano muy contento, que era un hermano que nos buscaba, que a ellos les buscaba en el norte, que a ellos les buscaba que la familia estuviera unida, que cuando había una reunión, una familia, ellos decían, lo primero que estaban era en el país, y se buscaba, se llamaba Manita, aquí te espero, a ti también, y cuando me dieron esa noticia yo no lo podía creer.